Hola, es Rosana con mi canal de Hacerlo Todo. Aquí les tengo este videito rápido de lo que me llegó gratis de la compañía Influencer este mes. No llega todos los meses, pero de vez en cuando es completamente gratis y lo quiero compartir con ustedes porque son productos full size. Simplemente ellos te mandan una caja, tú tienes que tener Facebook, Instagram o Twitter, cualquiera de esos social medias y pones una foto cuando te llegan tus cositas, vas al website de ellos, le dices que te llegó la caja y pones una foto con el hashtag y ya te quedas con los productos completamente gratis. Déjame enseñarte lo que me llegó este mes. Me llegó una bolsa de tortillas, me llegó un full size y todos son full size, nada es samples ni nada de eso. Este es un full size del baking soda Epsom Sol para dormir y me llegó el full size de shampoo suave de leche de coco y me llegó también el conditioner, otro full size. Incluso te mandan unos cupones, este es un cupones para la carne para hacer taco. Llegó esta tarjeta de Influencer, que es la tarjeta que te explica cuánto cuesta cada cosa que hay dentro de la caja. Te dicen que lo compartas en Facebook, Instagram y por compartirlo te quedas con los productos completamente gratis. Esta es de la también de Influencer, esta es para una exclusiva invitación, con una tarjeta Gift Card. Son un par de cupones que te mandan junto con esto que puedes usar para diferentes cosas. Este también es un cupón de un 20% de descuento, 25% de tu compra, para esta website que tienen ahí. Y esto es completamente gratis, solamente por tú compartir tu foto en el website de ellos, en tu Instagram, en tu Twitter o en tu Facebook. Tú compartes una foto, le pones el hashtag y estos productos son completamente tuyos. Ellos te mandan toda clase de cosas. Te voy a dejar la información de esta compañía en la cajita de abajo. Ellos no me están pagando para este video. Yo simplemente lo estoy compartiendo con ustedes porque si es gratis es bueno. En verdad, no tienes que hacer nada. Una fotito y coges cosas gratis. O si te gustan las cosas gratis como yo, vete a la cajita de abajo de este video y aprovecha e inscríbete con ellos. No cuesta nada. Nunca vas a pagar ni un centavo. Espero que les guste este video. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.